Una investigación del periódico Los Ángeles Times asegura que la oficina de Alguacir del Condado de Los Ángeles trató de ocultar un incidente en marzo de 2021 en el que un oficial puso su rodilla sobre la cabeza del detenido en su escalante durante tres minutos mientras lo esposaban. Una situación similar a la que le costó la vida a George Floyd en mayo del 2020. El hombre había golpeado en la cara a la gente que luego lo inmovilizó en el suelo, pero no se presentaron cargos contra escalante. Y según la oficina de Alguacir de Los Ángeles, semanas después se abrió una investigación penal que sigue abierta y el oficial que puso la rodilla en el cuello del detenido fue relevado de sus funciones. Además, se investigan posibles infracciones administrativas por uso de fuerza excesiva o falta de supervisión.